Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este vídeo con ustedes para enseñarles cómo acceder a un préstamo personal en la aplicación de Banco Nación. Para esto lo primero que tenemos que hacer obviamente es descargar la aplicación de Banco Nación. La pueden buscar en el Play Store de su móvil, la buscan como Banco Nación, la instalan y luego tienen que hacer todo el proceso de validación que le pide la misma aplicación. ¿Sí? Tanto foto del documento, selfie y otros pasitos más que se van sumando. Una vez que ya tienen validada la cuenta, acá como ven tienen dos opciones. ¿Sí? Tiene tanto tu billetera como tu banco. La sección de préstamos la vamos a encontrar en tu banco. Así que seleccionamos ahí y acá tenemos una solapa que dice préstamos. Vamos a seleccionar ahí. Acá vamos a encontrar en la parte inferior derecha un más, así que vamos a seleccionar ahí. Acá tenemos varias opciones, las vamos a ir completando, así que vamos a seleccionar en línea y así vamos con cada una. Oportunidad Nación, seleccionamos, Importe y acá nos dan importe bastante elevados. ¿Sí? Voy a poner 810.000. Destino, acá podemos poner dentro de los destinos que nos dan cualquier destino. ¿Sí? Yo voy a poner Turismo. Y último, opción de Cancelación. Acá vamos a elegir la cantidad de cuotas que queremos cancelar el préstamo. Así que 36, 48, 60, 72. Yo voy a seleccionar 36. Acá nos dicen cuánto estaríamos pagando de tasa de interés y que la tasa sería fija. Así que pongo Aceptar. Acá ponemos Continuar. Bien, acá es el detalle de lo que sería el préstamo. ¿Sí? Lo que nosotros estábamos pidiendo. Deslizamos hacia abajo. Ponemos acá abajo que estamos de acuerdo. Seleccionamos ese botoncito. Ahí se habilita el botón que dice Solicitar. Una vez que hacen esto, automáticamente el dinero se va a acreditar en su cuenta. Así que es muy importante saber eso. Antes de sacarlo, hay que evaluar los intereses y ver si realmente les conviene o no. Recuerden que para acceder a esta línea de créditos, tienen que tener más de 18 años, ser argentinos. Y aproximadamente la aplicación tarda 8 meses o un año en habilitarse este tipo de créditos. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarlos. Y también quiero comentarles que en el canal estamos sorteando 20.000 pesos argentinos todos los meses, simplemente por estar suscriptos en el canal y por seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un link directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Ahora sí, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.